Música Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Buenos días a todos los que nos siguen a través de la cadena 13 Televisión Y en el extranjero, también están conectados con nosotros Buenos días a los presentes, bienvenidos En este día fresco porque el sol engaña y conviene que estéis vigilantes La Iglesia nos invita a celebrar hoy la fiesta de los santos hermanos Cirilo, monje y Metodio, obispo Misioneros oriundos de la Iglesia bizantina En el siglo IX, en los tiempos difíciles del gran cisma de Occidente cristiano Evangelizaron a los pueblos eslavos Y San Juan Pablo II los nombró patronos de Europa, de la zona oriental Pero es de todos los europeos Pues de los pueblos eslavos que eran Bulgaria, Rumanía, los Balcanes, Polonia y Rusia Y para predicar la fe cristiana crearon signos propios para traducir los libros sagrados Del griego a la lengua eslava En uno de los viajes que hacen a Roma, Cirilo enfermó Y habiendo profesado como monje, descansó en el Señor tal día como hoy En el año 869 Metodio murió en Moradia, la actual Chequia El día 6 de abril del año 885 A ellos nos encomendamos Y a todos los que nos están siguiendo Los médicos, las enfermeras, los auxiliares de clínica Y los cuidadores que tanto tienen que tener paciencia Junto con los que están en casa Bienvenidos a la fiesta de los santos Cirilo y Metodio Nos entregaremos con el Señor para que la Iglesia se enriquezca de sus dones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con vosotros Hermanos, para participar con fruto en esta celebración Comencemos por reconocer nuestros pecados Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección Señor, ten piedad Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección Cristo, ten piedad Que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Y ahora vamos a entonar en gloria por ser fiesta Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos Por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio Concédenos acoger en nuestros corazones Las palabras de tu enseñanza Y haz de nosotros un pueblo concorde en la fe verdadera Y en su recta confesión Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna Sabed que nos dedicamos a los gentiles Así nos lo ha mandado el Señor Yo te he puesto como luz de los gentiles Para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región Palabra de Dios Alabamos, Señor Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Id al mundo entero Alabad al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Firme su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Aleluya 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 El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres A proclamar a los cautivos la libertad Aleluya 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 os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decirles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Hasta de Dios. Es en este Evangelio, como en todos los que vamos a ir escuchando a lo largo de todos estos tiempos, donde la Iglesia nos habla del gran problema que existe para evangelizar bien. Ante la situación de aquellos primeros, Cirilo y Metodio se disponen, se ponen al servicio, al servicio de lo que el Señor les iba a pedir. Era su misión. Y Cirilo y Metodio se dedicaron su vida a la conversión del pueblo eslavo y desarrollaron todo ese servicio misionero en unión con la Iglesia de Constantinopla. Ellos eran bizantinos, de Bizancia. Constantinopla estaba muy cerquita, pero al otro lado. Habían sido enviados por la Iglesia de Constantinopla, como con la sede de Roma y unidos a ellos, por lo cual fueron confirmados. Y así manifestaban la unidad de la Iglesia. San Juan Pablo II lo recordaba cuando hablaba de estos santos patronos de Europa. Y recordó, y lo hizo con frecuencia, los fundamentos cristianos del ser de Europa. ¿Qué es Europa? De manera que la identidad europea, decía él cuando vino aquí a Santiago de Compostela, la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo. Y precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de expresión constructiva, también en los demás continentes. Porque de ahí se trasladó después a los demás continentes. En una palabra, todo lo que constituye su gloria. El mismo nombre de Europa aparece tardíamente y tiene unas connotaciones que son puramente geográficas. Mientras que la unidad cultural que empezó en Europa tiene unos mismos fundamentos y para hablar de ella se usaba el apelativo de cristiandad. La cristiandad, eso. O otro similar. Y así lo van recogiendo todos los historiadores, conforme van pasando los años. Pero tenemos que comprender lo que decía San Juan Pablo II. Cuando a un edificio le fallan sus cimientos, se le puede derrumbar con suma facilidad. Y es lo que estamos contemplando. En estos momentos. Y el Papa, ante el continuo deterioro de la fe, dirige unos llamamientos apremiantes a todos, a cada uno, para una nueva evangelización de Europa. La Iglesia de hoy, decía a los jóvenes peregrinos que estaban en aquel momento en Santiago de Compostela, cuando hizo el viaje por España, pues la Iglesia de hoy se prepara para una nueva cristianización que se presenta a sus ojos como un desafío al cual deberá responder adecuadamente, como en otros tiempos, en tiempos pasados. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo tenemos que hacer todos. Y eso no ha parado desde aquel momento, eso era el año 1989, fijaros, hace bastante tiempo. Es una llamada a nuestros patronos, la de Cirilo y Metodio, a que cada uno vea cómo estoy yo evangelizando. En algunos casos se trata de llevar a cabo una nueva implantación del cristianismo, como la que hicieron ellos, entre los pueblos eslavos. Comenzando por lo más fundamental, porque en algunos lugares parece como si el hombre hubiera vuelto de nuevo al paganismo y de un modo más absoluto que en los tiempos primitivos. Viven como si Dios no existiera. Y así podemos contemplarlo a la gente de la calle cuando vais en el bus, cuando vais en el metro, cuando vayáis a los hospitales, en la gente que tienes al lado, en la cama del lado, la gente que te vas cruzando por los pasillos. Mucha gente está así. ¿Por qué? Pues son mucho peor que los primitivos, porque al menos los primitivos mantenían unas creencias religiosas, las suyas, sus tradicionales. Y esta tarea nos toca a todos. Comenzando por requristianizar o por evangelizar el ambiente que nos rodea y sus costumbres. No hay que hacer cosas especiales. Es gota a gota, gota a gota, gota a gota, todos los días. Por ejemplo, pues en primer lugar yo tengo que dar testimonio. Ser coherente. Dices que eres cristiana, pues habla bien. Dices que eres cristiana, cállate. Dices que eres cristiana, ayuda a esa persona. Dar ejemplo. Es lo primero. Y evangelizar a los más cercanos. ¿A quién? Pues a los médicos, a las enfermeras, si estás en el hospital, al cuidador que tienes o al cuidador a la persona que atiende, a la gente que me cruza en la calle. Sí, sí. A mi familia. ¿Y cómo haré eso? Hablemos de Dios con claridad y sin respetos humanos. Como lo único que puede dar sentido al hombre y a la sociedad. ¿Sí? Testimonio de vida más la palabra. Enseñemos que cualquier iniciativa humana que no tenga presente a Cristo, que no tenga presente al Creador, está condenada al fracaso. Ayudemos en la tarea de la Iglesia de enseñar el catecismo, por ejemplo, cosas tan elementales. Muy pequeño es, sí. Pero la gotita, esa gotita que tiene que caer de cada cristiano, de transmitir luz y sabor. Ser sal y luz. Todos los días, desde la mañana. Y es tan delicioso, es tan lindo. Pasas todo el día junto con el Señor derramando. Invitemos, por ejemplo, con audacia a nuestros amigos, pues a que vayan a los medios de formación cristiana, sin dar como perdido. No, es que estos son unos pobres que están ya absolutamente perdidos, no tienen nada que hacer, unos agnósticos, no creen en nada, no piensan en nada. No son irrecuperables. Ninguno, ninguno. Esté como esté. Para Dios, nada es imposible. Aconsejemos buenos libros. Son cosas pequeñas, importantes. Facilitemos a otros el camino que conduce al encuentro con Cristo. Por ejemplo, a través del gran sacramento, de la misericordia, de la reconciliación. Ayudarles, sí, y sugerirles. Confiésate, verás cómo te cambia la vida. Y allí tenemos a aquellos primeros. Entre los que seguían a Jesús, había un grupo numeroso de discípulos. Estaban los que acompañaban a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Y de algunos nos dan noticias los hechos de los apóstoles. José, llamado Barçabás, Matías. Pero también estaban en ese grupo Cleofás y su compañero. Aquellos que encontraron al Señor en el camino de Maús cuando estaban huyendo, huyendo. Salieron por tiernas porque allí fracasó Jesucristo con todo el mundo. Y se alargaban. Y sin pertenecer a ese círculo de los doce también había un gran conjunto de discípulos, entre los oyentes, los amigos del Señor, que siempre estaban dispuestos para ayudar, para colaborar. Ahí estamos todos, porque a todos nos toca esta tarea. Y esos fueron el núcleo de la primitiva iglesia de Pentecostés. Pues en el Evangelio de la Misa leemos que de estos que le seguían, el Señor designa setenta y dos para que fueran delante de él preparando a las almas para la llegada de Cristo. ¿Y qué les dijo? La mies es mucha y los obreros pocos. Empecemos por ahí. Por pedir obreros, por pedir luces, por pedir personas que respondan vocaciones. El mundo está necesitando muchas cosas, pero ninguna le es tan precisa como la urgencia de apóstoles santos, alegres, convencidos. Y ante la situación de la Iglesia, que está golpeada ahora por tantas heridas, es muy necesario. Y que esos apóstoles, esos nuevos siervos del Señor, esos nuevos ministros que tienen que llevar a las personas la luz de que Cristo vive, se formen bien, sean personas válidas, sean ayudadas a lo largo de toda su formación y discernimiento. Y si no es lo suyo, que lo abandonen. Es el Señor el que nos indica el camino. Para conseguir nuevos operarios que trabajen en su viña. ¿Es muy importante esto? Sí. Para la evangelización. Sí. Rogad, pues, al Señor de la Mies que envíe operarios a su Mies. Rogad. Y junto a eso veremos que el Señor lo que quiere es que se llenen de amor, o sea, que sean personas que tengan intimidad con él, porque los llamó a estar con él. Vamos a pedirle a la Virgen la oración por las vocaciones, junto con el compromiso de evangelizar nosotros gota a gota, una gotita, otra gotita, otra gotita, así todo el santo día. Dando luz y dando sabor. Y ayudando a esos que tienen que convertirse en nuevos operarios de la Mies a que verdaderamente se enamoren del Señor. Porque cuando hay amor, se transmite amor. Y si no, no hay evangelización. Que así sea. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, unidos con todos los hermanos en Cristo, para que los pueblos de Europa sepan conocer y reconocer y vivir esa gran tradición de fe y de civilización que tienen. Vamos a pedirle al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Todos. Venga a nosotros tu reino. Para que la Iglesia de Occidente y de Oriente pongan en común sus dones y unan el espíritu de contemplación, de oración al fervor apostólico por la extensión del reino de Cristo, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que todas las lenguas y culturas se hagan instrumentos de evangelización y de promoción humana al servicio de la justicia y de la paz universal, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que los países del Este puedan gradualmente crecer en la democracia, en la libertad y el progreso, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Por los enfermos y todos los que sufren, para que confíen en quien ha pasado la prueba del dolor y puede auxiliar a los que pasan por ella, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que nuestras comunidades cristianas promuevan la reconciliación entre las generaciones y las clases sociales con la fuerza del amor, que vence toda violencia y dilata los ánimos en la esperanza, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Para que todos los que trabajan en el ministerio de la comunicación social sepan que tienen una fuerza muy grande de Dios para transmitir la verdad y el amor. Roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino. Dios, Padre de todos los hombres, ante ti nadie es extranjero. Nadie queda excluido de tu paternidad. Por intercesión de los santos Cirilo y Metodio, haz que los pueblos de Oriente y de Occidente promuevan en el mundo una era de fraternidad y de fraternidad. Y de concordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de Dios. Te recibimos a tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, Padre. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de Dios. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de Dios. Él será para nosotros, de vida y de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de Dios. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de Dios. Gracias. Gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva. Y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insignia ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, difuntos de la familia Pastor Roda, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz, como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa. Antes de ser llevado a la muerte, Viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hay fiel era nadie jamás. Toma en sus manos panines, dice, esto es mi cuerpo, todos conmigo. Y levantó la ropa de vino, esta es mi sangre, Dios tuyo, bebé. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hay fiel era nadie jamás. El que se precie de ser mi amigo, siga mi ejemplo, viva mi amor. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y un mismo espíritu, y herederos del convite eterno. Concédenos con bondad, en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que la multitud de tus hijos, perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. No olvidemos de estar en esa actitud de derramar nuestras gotitas. El amor de Dios entrega de vivir las obras de misericordia con las personas. Hoy es el Día del Amor y la Amistad. El Día de San Valentín es la fiesta de los enamorados, es una fiesta comercial. San Valentín es un santo. Yo no estoy en contra de esa fiesta, me parece muy bien, pero la Iglesia celebra en estos momentos también a San Valentín, en este día. Y nos viene muy bien para recordar que tenemos que derramar nuestro amor a los demás, entregándonos la vida. Que así sea. Podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!